VidaPrenurs, si al entrar al sitio web de su emprendimiento no están viendo un candadito al lado de la dirección, significa que su página está tardando hasta cuatro veces más en cargar y están perdiendo posicionamiento en Google. Verifica cómo resolver esto con tu proveedor o cámbiate al nuestro que lo resuelve de manera gratuita. Aprovecha este cupón de 50% de descuento que hemos conseguido para ti en vida-e.com-hospedaje. Algunos VidaPrenurs ya me empezaron a contactar para saber qué tips les puedo dar para que ellos comiencen su propio podcast. He escrito un artículo en vida-e.com-tecnología con todo el equipamiento y software que se necesita, además de códigos de descuento para nuestros VidaPrenurs. VidaEntrepreneur, episodio 146 ¿Qué pasa VidaPrenurs? Bienvenidos a VidaEntrepreneur, donde entrevistamos emprendedores exitosos que nos inspiran todos los días de la semana. VidaPrenurs, ¿cómo están? Robert Ibarra aquí con ustedes. Recuerden que mi correo es roberto.vida-e.com. El día de hoy estamos con el fundador de Computerland, que son distribuidores de equipo de cómputo y soluciones de tecnología en la zona occidente de México. Computerland cuenta con las siguientes certificaciones y distinciones. Es un Smart Educational Reseller, Smart Enterprise Reseller, Intel Technology Provider, Cisco Select Certified, Howdy Certified, Smart Certified Trainer, BenQ Certified y es un Microsoft Gold Partner. Está con nosotros hoy su fundador, Gustavo Campa. Gustavo, ¿cómo estás hoy? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias a tus órdenes. Gracias, Gustavo. Oye, Gustavo, ¿tú normalmente en qué parte del mundo te encuentras trabajando? Estamos aquí en Guadalajara, en la zona occidente, en Guadalajara, Jalisco, en la Perla Tapatía. Y Gustavo, ¿tú cuando vas a alguna fiesta o algún evento y te preguntan a qué te dedicas, cómo explicas tú brevemente eso? Mira, yo lo manejo de una manera muy inspiracional. Yo lo digo que me dedico a la mejora de la calidad en la educación. Porque pues es realmente lo que hacemos. Nuestros productos están enfocados, especializados a eso, ¿no? A la mejora de la calidad en la educación en nuestro país. Gustavo, y antes de entrar más a detalle de lo que es Computerland y cómo has llegado a estos enfoques y a crecer como has crecido, lo que hacemos aquí en el programa de Vida Entrepreneur es motivar a nuevos emprendedores a que nazcan. Pero pues les queremos contar la realidad, ¿no? De que nueve de cada diez emprendimientos van a fracasar y cómo ellos se comportan ante estas situaciones de fracaso es lo que va a definir su éxito posterior como emprendedor. Entonces, en esa tónica, Gustavo, por favor, cuéntanos la historia de tu peor momento como emprendedor. Tu peor fracaso, el que más te ha dolido. Llévanos ahí a revivirlo contigo. Bueno, mira, para empezar, siempre hay muchos fracasos y un emprendedor, desde mi punto de vista, lo que tiene que hacer es siempre recuperarse, ¿no? Mi peor fracaso, lo que a mí más me ha pesado, fue un fraude interno que tuvimos en la empresa. Y pues eso también me da a pensar o a direccionar que el lateral más valioso de tu empresa no son solamente tus ideas o tus conceptos, sino también el equipo de colaboradores que tienes, ¿no? Y platicando un poco más de esta historia, Gustavo, ¿nos puedes platicar cómo es que te diste cuenta que faltaba dinero? ¿Cómo es ese proceso que se descubre que está pasando un fraude de tu empresa? Mira, básicamente, pues es un proceso de compra-venta tradicional. De repente nos damos cuenta por el sistema de auditoría del sistema que de repente empieza a tener atrasos en una cantidad importante de facturas con cantidades importantes. Obviamente empezamos a investigar y en cuanto empezamos a investigar, en ese momento, pues nos dimos cuenta del monto y en ese momento, pues salieron tres personas básicamente que estaban en el fraude, ¿no? Guau, o sea, no era una, era un equipo ya. Era un equipo ya, así es. Entonces, pues una parte importantísima de la creación de empresas, sobre todo cuando ya son una cantidad, pues ya relevante, digamos, de 10 en adelante personas en las empresas, pues es mucho cuidarse el reclutamiento de personal y estar muy al pendiente de las personas. Ahora, me queda claro, Gustavo, que tú cuando contratabas personas antes, pues no vas contratando a alguien viéndole la cara de estafador. ¿Tienes alguna como mejor práctica ahora para poder identificar esto desde el momento de reclutamiento? Sí, mira, básicamente se hacen exámenes, se hacen exámenes psicosométricos, se hacen pruebas, se les piden documentación, obviamente, de antecedentes no penales y obviamente, pues que cubra todo el perfil del puesto, ¿no? Independientemente de eso, pues cada determinado tiempo, más o menos una o dos veces, no, dos, de dos a tres veces al año, viene una persona motivadora y también da algunos cursos de capacitación, de ventas y de estrategia y de motivación y también hace un examen general para poder detectar posibles riesgos que se puedan tener con algunas personas, ¿no? Ya, está súper interesante esta parte y bueno, da pie para que nuestros videopreneurs entiendan qué es esto de manejar recursos humanos y no es sólo un área de entrenamiento, si es como tal cual como lo comentas, no es un área de trabajo continuo que tiene que mantener a estas personas, pues motivadas para que trabajen bien contigo y además, pues cuidar el negocio también, ¿no? Que todo esté funcionando bien. Ahora, Gustavo, cuéntanos ese momento donde se te ocurre esta idea de crear Computerland. ¿Cómo, qué estabas pensando cuando dijiste, ajá, esto es lo que vamos a hacer? Cuéntanos esa historia. Pues mira, para ser muy honestos, no es una ocurrencia tal cual, ¿no? Nace de una necesidad, ahora sí que la carga hace andar al burro. Yo estudié Ingeniería en Computación aquí en Guadalajara, me vine de, yo soy del norte del país, de Guayma, Sonora, me vine a estudiar Ingeniería en Computación aquí en Guadalajara, en aquellos tiempos sólo había en dos, tres ciudades del país esa carrera y antes de salir de la carrera un año antes, pues desafortunadamente mis familiares se quedaron sin recursos para seguir manteniéndome los gastos y la carrera. O sea, a raíz de eso, bueno, se nos ocurrió, o se me ocurrió, pues que en lugar de pagar las últimas, en los últimos años, con las últimas mensualidades que me enviaron, empezamos a comprar y vender computadoras, pues un amigo mío y un servidor, ¿no? Y nos dimos cuenta que era negocio, ¿no? Entonces ahí comenzó realmente Compiureland un año antes de salir de la carrera. Guau, o sea, como dices tú, eso está súper interesante, o sea, con este dinero, digamos, de la colegiatura, fue tu capital de arranque para este negocio. Efectivamente, y pues en ese momento éramos dos personas y la contestadora y una computadora, lo que se componía el negocio de Compiureland. Ahora, Gustavo, yo también tuve un pasado de venta de equipo de cómputo, digo, no tan profesional, pero hubo una época, pues no sé, yo creo así como 15 años, que yo me acuerdo que, no sé, a cada computadora le ganabas unos 4 mil pesos, era algo, era muy buen negocio, pero conforme ha pasado el tiempo, pues yo he visto que los márgenes se han ido apretando y bueno, y al final ya perdió el atractivo para mí, pero ahora tú, ¿cómo has ido lidiando con todo esto, con que se van apretando los márgenes en equipo de cómputo? ¿Cómo ha evolucionado el negocio desde esa compra-venta de equipo de cómputo a lo que tienes hoy? Sí, mira, es muy interesante lo que comentas, rápidamente te comento. En aquel entonces, para que nos diéramos una idea, una computadora completa con software y equipo y asesoría valía alrededor de 5 millones de pesos. Un Bocho, un Volkswagen, un carrito, valía 5 millones de pesos. Le ganabas un margen más o menos del 30% a la venta. Entonces, quiere decir que con 3 ventas de esas, te podrías comprar un Bocho. Ahora, más o menos a un paquete similar, le ganas alrededor de 500 pesos. Sí. O sea, y un carro cuesta más o menos como 100 mil pesos. Entonces, tienes que hacer, pues multiplica cuántas ventas tienes que hacer hoy para lograr esos objetivos. Entonces, contestando la segunda parte de la pregunta, es precisamente porque se fueron reduciendo los márgenes. Vimos que el mercado, digamos, tradicional de cómputo, de la venta de caja de cómputo, se fue reduciendo dramáticamente. Pues empezamos a buscar nuevas opciones de negocio. Comenzamos con una escuelita, luego pusimos un departamento de soporte y servicio. Y los últimos 8 o 9 años, nos dimos cuenta, pues, que había una necesidad importante en la educación. Conocimos las soluciones de Smartboard, de las cuales somos representantes directos de Canadá. Y empezamos a trabajar muy fuertemente con ellos. Y obviamente, pues, es un mercado de especialización, pero también de mucho mayor margen. Está súper interesante esta parte, porque a lo que entiendo, Gustavo, entonces, estabas en un medio, pues, totalmente genérico, que era venderle a cualquiera. Y te fuiste cerrando, enfocando este nicho de la educación. ¿Hubo algún detonante que tú dijeras? O sea, de todos los nichos que pudiste haberte enfocado, no sé, me puedo imaginar hacerle software a los tequileres, o venderle equipo de cómputos a los tequileres. ¿Por qué elegiste educación? Mira, yo elegí educación básicamente porque creo en la educación. Creo que la educación es la herramienta para poder desarrollarte como persona y poder generar un mejor país. Estamos en México, en un país que tiene altos índices de corrupción, altos índices de desempleo, muy baja calidad en su mano de obra. Y la única manera de salir de toda la problemática que tenemos como país, yo estoy 100% seguro, no es en la cantidad de la educación, sino en la calidad y en la especialización. Digo, yo creo que yo mismo puedo ser como un ejemplo, ¿no? Que puede ser de los pocos que estudié una carrera y que puedo llegar a sobresalir. Entonces, si yo quiero ayudar realmente a mi país, pues yo creo que ese es el área en donde tenemos que poner más refuerzos. Está súper interesante esta parte, Gustavo, porque tal cual como lo comentas, no se apasa a ser de, pues al final como inicialmente como era un negocio, meramente digamos de números o rentabilidad, por así medirlo, a esta parte que ahora la explicas como que es más bien un aporte social. No sé, ya lo ves como que cada venta es un avance hacia lo que tú quieres lograr personalmente como emprendedor, que es transformar esto de la educación. ¿Eso sí también lo ves tú? Así es, es correcto. Y no solamente hacemos una venta, sino hacemos todo el proceso de instalación, de capacitación y de seguimiento para que la institución educativa realmente impacte con esa compra, ese procedimiento, ese proceso que estamos hablando, el proceso en la calidad de la educación. ¿Nos puedes platicar, por ejemplo, como cuántas personas tú crees que se han beneficiado de estos smart boards que tú estás vendiendo? Mira, ahorita en México tenemos una penetración alta comparado con el resto de mercados emergentes en América Latina y Sudamérica. Estamos alrededor del 12, 15 por ciento de penetración. Esto quiere decir que 15 de cada 100 salablas en México tienen o han tenido o eventualmente usan este tipo de tecnologías. En los países desarrollados estamos hablando que están al 98 por ciento, 95 por ciento. Quiere decir que 95 de cada 100 aulas tiene este tipo de tecnologías. Más o menos a nivel nacional tenemos una población cerca de 450 mil aulas. Wow. En general. Digo, ese es el total de aulas en general. Las instaladas es al 15 por ciento, como te comento. Y de ahí Smart tiene una penetración del 70 por ciento. Y nosotros tenemos una participación de ese mercado de un 50 por ciento. Wow. Wow. No, pues definitivamente es muy interesante platicar esta historia y pues cómo te has convertido en ese líder. Y platicando un poco de esas estrategias comerciales, ¿cómo funciona esto? O sea, tú vas, te llamó la atención esta tecnología para el medio que tú querías. Fuiste, te trajiste esa distribución, ¿cómo funciona ahora? Te vas a presentar con todas las personas que puedas ver de Secretaría de Educación Pública. ¿Cómo es ese proceso de convencer de que se elija tu tecnología o de incluso de convencerlos de que la quieran comprar? Mira, nosotros tenemos varias vertientes de negocio. Tenemos un canal mayorista que es CBA, que es un mayorista establecido a nivel nacional. Tiene 22 sucursales a nivel nacional y a través de ellos y sus 8 mil distribuidores a lo largo y ancho de la República Mexicana estamos ofreciendo los productos de Smart. Sí, eso es digamos a través del canal. También de forma directa, Compiola genera sus distribuidores directos y también a lo largo y ancho de la República Mexicana hacemos proyectos y procesos. Y obviamente también con las principales secretarías de educación de los principales estados de la República. Wow, pues ciertamente sí se ve que te has enfocado mucho a este proceso de desarrollo del canal. Digamos que tú lo ves que más bien las ventas vienen de tus distribuidores o de tu fuerza directa de ventas. Mira, te explico un poquito. Cuando iniciamos directamente con Smart, cuando iniciamos a comercializar Smart, no éramos directos de Canadá. Gracias a nuestro gran desempeño que tuvimos los últimos 7 años, nos dieron la distribución apenas mayorista directa el año pasado. Entonces, el canal de distribución apenas en este año lo estamos explotando y lo estamos abriendo. Entonces, ahorita digamos que es un mix, pero en un futuro, al final de este año, deben de ser el 80, 90% de nuestras ventas a través de nuestros canales. Esto está súper interesante y más porque hemos platicado con otras personas que han tenido experiencias similares en el mismo medio de tecnología. ¿Cómo te conviertes tú en el distribuidor, digamos, o en el mayorista favorito de esta marca? Simplemente le dijiste, mira, ve mi desempeño, dame todo el país. ¿Cómo es ese proceso donde tú te conviertes ya en ese mayorista? Pues básicamente, obviamente, es el desempeño y es la calidad con la que hacen los proyectos y sobre todo la especialización de los proyectos. No solamente nos hemos limitado a ofrecer la gama de productos que tiene Smart, sino que nosotros somos también integradores y hemos sido tradicionalmente por muchos años anteriores, integradores de cómputo. Entonces, le agregamos lo mejor de otras marcas, productos que no compiten, pero que agregan valor dentro del aula y generamos un aula interactiva o interdisciplinaria de mucho mayor valor. Ah, ya entiendo. Tal cual, toda esta experiencia de todos estos años adicionado al pizarrón electrónico es lo que hace que, pues es lo que ha hecho el éxito que tienes actualmente en este medio. Es correcto, sí. Muy interesante. Muchas gracias por compartir todas esas estrategias, Gustavo, que has utilizado en Computerland. Y ahora vamos a pasar a una sección de preguntas más rápidas, donde el objetivo es entender cómo funciona tu mente como emprendedor y no tanto tu emprendimiento. Entonces, en esa tónica, Gustavo, has platicado un poco de esto, pero inicialmente a ti, ¿qué crees que te detenía a emprender? Pues el miedo, ¿no? Siempre es el dar el primer paso, sentirse de alguna manera solo y voltear atrás y ver que el camino que recorriste es poco y el que sigue, pues apenas lo hay que hacerlo, ¿no? Entonces, si vencer el miedo a emprender, yo creo que es el primer paso importante, ¿no? A todo esto. Y a lo largo de tu trayectoria como emprendedor, Gustavo, ¿cuál crees que ha sido el mejor consejo que has recibido? Híjole, la verdad, he tenido la fortuna de tener muy buenos amigos y coaches y muy buenas instrucciones a lo largo de estos 21 años que llevamos ya. Yo creo que hay muchos que valoro, pero siempre la clave para mí en un negocio, sea cual sea, vendas tortillas, vendas tecnología o hagas lo que hagas, es la administración. Entonces, el mejor consejo es mantén tu administración sana, ¿sí? Así cualquier problema es más fácil poderlo afrontar. Sí, lo comparto totalmente y lo hemos platicado en este programa, en otras ocasiones, que muchas empresas decimos que mueren de sida, ¿no? Ah, sí. Que es sin idea de administración. Así es, puedes tener una gran idea, un fantástico margen, unas excelentísimas ventas, pero si no tienes administración, de todas maneras es muy probable que truenes. Y lo compartimos totalmente. Oye, Gustavo, ¿qué hábito crees que contribuye a tu éxito personal? La constancia. Definitivamente es algo que tienes que ser muy, muy constante en esto. Muy, muy perseverante. Son muchos años. No es algo que se va a dar de la noche a la mañana. Es como ver crecer un árbol, ¿no? Poco a poquito. Y ya cuando lo tienes grande y da la gran sombra, pues es la gran satisfacción de haberlo hecho, ¿no? Sí, también es como platicamos. No es una carrera de 100 metros esto, ¿no? Es un maratón y hay que tener esa mentalidad de que es este maratón. Así es, es correcto, sí. Si solo nos pudieras recomendar un libro o una película, Gustavo, ¿cuál sería y por qué? Yo les recomendaría La vida es bella. ¿Por qué? Porque yo creo que ese es el sentido de todo este proceso, ¿no? Finalmente, la empresa o lo que hagas, si solamente el sentido es económico, yo creo que no tiene mucho sentido hacerlo, ¿no? Porque, bueno, cualquiera trabajando puede ganar dinero, ¿no? Y en esa película vemos que, pues es mucho más valioso otras cosas que el simple dinero, ¿no? Y ahora, y a lo largo de todo esto, y va en la tónica de esta película que vamos a poner en las notas del programa, ¿cuál crees que ha sido tú, Gustavo, el momento que has tenido más emocionante como emprendedor? El más emocionante fue cuando ganamos nuestra primer gran licitación. Ese fue el momento más emocionante donde dijimos, bueno, sí podemos. En ese momento todavía éramos relativamente pequeños y, bueno, hace algunos años, no sé si recuerdas, este, con Alberto Cárdenas hubo una gran compra de 5.000 equipos de cómputo, que en ese entonces era muchísimo, muchísimo equipo de cómputo. Nosotros tuvimos la fortuna de ganarnos, no los equipos de cómputo, pero sí los, los UPS. Sí, claro, yo también recuerdo en una época también vendimos software para el gobierno y sí, sí, de verdad es una emoción esta, esta licitación por, pues bueno, ¿cómo son estas licitaciones? Porque te preparas y cuando sacan el sobre ya te dicen quién ganó, ¿no? Entonces es, son momentos muy emocionantes. Ahora, Gustavo, te voy a llevar a una situación hipotética en la que están muchos de nuestros vidaprenurs, que son estos emprendedores que están esperando nacer o que acaban de nacer y están esperando crecer. Entonces, imagínate que por algún evento catastrófico te quedas sin tus emprendimientos actuales y amaneces solo con 10 mil pesos y una laptop. ¿Qué harías en los próximos siete días? Pues volver a empezar, volver a empezar a hacer lo que pues siempre he hecho, ¿no? A lo mejor no en el tamaño y en las condiciones en las que actualmente estás, pero sí guardando las debidas proporciones, ¿no? Finalmente el conocimiento lo tienes y puedes hacerlo, ¿no? O sea, eso es, eso es yo creo también lo más valioso de un emprendedor. Puedes de repente o en algunas ocasiones perderlo todo o perder más de lo que tenías, pero si tienes la capacidad de reiniciarte, este, ese es lo que te da tu permanencia y tu estadía en esto. Ahora, Gustavo, antes de despedirnos, por favor, danos un último consejo y la manera más fácil de contactarte. Muchas gracias. Bueno, pues básicamente la constancia, ¿no? La tenacidad, ponerse un objetivo y lograrlo, ¿no? No dejarlo de lado. Esto es, como bien dices, una carrera, un maratón, no es una carrera de 100 metros y tiene que ser fijo y no desanimarse, ¿no? Si finalmente nuestro objetivo es a mediano o largo plazo y no se están cumpliendo en algún momento esos objetivos o esas métricas, bueno, replantear y cambiar la estrategia y seguir adelante para que pueda generar la suficiente velocidad de crecimiento que así han planificado, ¿no? Eso es, eso es bien importante y con todo gusto me pueden localizar en Facebook. Tengo Gustavo Campa L o mi correo electrónico es Gustavo Campa arroba computerland.com.mx Excelente, Gustavo. Oye, Gustavo, una pregunta curiosa en el consejo que das. Tú personalmente, ¿cómo generas tus metas de crecimiento? Simplemente te levantas y dices, voy a crecer un 10, 20 por ciento. ¿Tienes alguna estrategia? Dices, ahora necesito, tengo estas necesidades económicas, necesito vender más. Personalmente, ¿tú cómo le haces para definir las metas de crecimiento de tu negocio? Bueno, ya actualmente ya tomamos varios valores, ¿no? Por ejemplo, estamos en el mercado educativo, tenemos que revisar varias cuestiones, ¿no? Primero, los planes seccionales que son del gobierno federal, los gobiernos estatales, y dependiendo, ¿no? Porque eso afecta o cataliza mucho los resultados en nuestros años, ¿no? No es lo mismo un gobierno que va saliendo, uno que va entrando, uno que va a mediados, y dependiendo también las cantidades de inversión que tenga presupuestadas, ¿no? En base a eso y otros factores estacionales generamos los mínimos y las proyecciones ideales de crecimiento. Ya, y como dice, ¿no? Empresa que no crece, decrece, y empresa que decrece, se muere. Así es, sí, sí, es importante siempre exigirse cada vez más, no en el sentido de crecer a dos dígitos, pero sí es importante estar creciendo constantemente. Y sobre todo, más que crecer, pues estarse solidificando, consolidando, ¿no? Porque muchas empresas también crecen, pero crecen de una manera desorganizada, y luego es donde pueden tener problemas, ¿no? Excelente, Gustavo. Tus datos de contacto van a estar aquí en las notas del programa. Gustavo Campa, fundador de Computerland, muchas gracias por compartir tu historia aquí en VidaEntrepreneur, que estamos seguros de dar vida a nuevos emprendedores. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ustedes sus órdenes. Gracias, VidaPrenurs, por escucharnos una vez más. En nuestro siguiente capítulo conocerán a otro emprendedor exitoso que comenzó como todos nosotros, sin nada. Suscríbete a nuestro podcast en iTunes para que no te pierdas ningún episodio. Visita nuestra página web vida-e.com para consultar la información que escuchaste hoy y acceder a otros recursos. Dale vida a tu emprendimiento hoy. Utiliza el mismo servicio que por más de cinco años hemos usado para hospedar nuestras páginas web. Entra a vida-e.com diagonal hospedaje y obtén un 60% de descuento en tu primer año de hospedaje. Entra a vida-e.com